bienvenidos amigos a un nuevo vídeo estamos aquí en el teatro justo rufino galay en la premiación de nikawau creadores de los youtubers nicaragüenses así que comencemos ya vamos a pasar por aquí atrás y ¿De dónde queda el tío en Tijuana? El tío en Tijuana Dios mío, ¿dónde queda el tío en Tijuana? Esas son las fileturiales Que va, que va Vamos a agrandar la familia de Nicaragua Y el año que viene usted puede estar acá presentando también En nombre también de todo el staff de Nicaraguao Quiero agradecer de manera muy especial A cada fotógrafo que nos está apoyando hoy En la alfombra Sé que hicieron un gran y excelente trabajo Se los agradecemos inmensamente Gracias, muchas gracias por aceptar Y por colaborar Que presta la calidad del esfuerzo, el amor y el mero Que le han puesto a su contenido Así que quiero una duda grande Después de todo el mundo Que le han puesto a su contenido Que los tengamos día a día Para seguir creando contenido para cada familia Y con estos fuertes aplausos Comenzamos la primera edición De los peores ¡Supre! Un aplauso ¡Supre! ¡Nicaragua! ¡Mira! 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 Yo soy Yacet, yo soy León y somos los gemelos Arce y les digo de nuevo bienvenidos a los premios Tuansi, Tuansi, Nica Guau, creadores 2020, así es la primera premiación donde vamos a darle ganadores a los creadores de contenidos digitales de todas las plataformas, YouTube, Facebook, Instagram, Instagram, creadores, fotógrafos también, son creadores de todo, OnlyFans, no, no, este es un evento familiar, eso es bien, no, 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 tú me dices un familiar, tuansi, entonces aquí miramos, cara conocida, tiktoker, youtuber, por ahí mire a Luis, Pablo, que onda, aquí va a estar todo Tuansi, de verdad, todo Tuansi, Tuansi, me acordé de algo, que onda, que onda, que onda, Bueno, en este evento Tuansi, Tuansi, vamos a estar regalando camisetas, vamos a estar así que lo quiero, chicos, una Uy acá, una Uy acá, una Uy acá, aquí muera, Uy, ay, hermano, muera, youtuber Junior, Jair López Es Jair López Primeramente, muchas gracias a Dios, que yo gané este premio chale, muchas gracias a mí hermano y a mi hermana que me apoyan en todo Felicidades, felicidades Nicaragüenses, un cantante que también lo puede engañar en TikTok, habla de celebridades, él, no sé si lo conocen, es un chico muy talentoso y hoy nos va a delitar con su talento y como dice, el superstar, Duque Tenorio. Un aplauso por favor. Hola chicos, hola mis pequeños superstars, ¿cómo están? Espero que la estén pasando bien, estoy muy alegre de estar aquí con ustedes, de hecho es más que todo esta organización por hacer todo esto para premiarlo a todos ustedes, porque cada uno de ustedes son creadores, así que espero que les guste mi presentación, voy a hacer un método de paria con siempre, tal vez conozcan, así que canten si la conocen o gritan. ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, y después de eso continuaron con los premios. Buenas noches, espero que se encuentren super bien chicos, ¿quiero una boya? ¡Más alto, vamos! Bueno pues chicos, como muchos me conocen, yo soy Ligia Gómez y hoy les traigo a presentar los dominados de Toker, los de Toker somos una creación perfecta, como muchos de nosotros aquí hacemos videos, somos una creación perfecta, nosotros no solo hacemos videos como Toker Junior, así que con un aplauso a los dominados. ¡Gracias! 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 Gracias Enrique Guau por premiar a los pequeños talentos. Nada, gracias. ¡Fuerza, Guia! Gracias a todos que votaron por mí. Sabemos que la categoría de comediantes es muy difícil porque cada vez las personas exigen más. Y detrás de cada video hay producción, edición, para que todo quede bien y para que las personas acepten el video. Muchas gracias a todos los que... ¡Abuelita, gané! Bueno, aquí en el programa me pusieron... Responsabilidad más allá de la fama. ¿Qué significa eso? Los espero, les dijeron que les diera un mensaje y el mensaje que lo van a hacer. Una mensaje. Una mensaje. Un mensaje que lo van a hacer. Una mensaje. Junúe Guau. Dani Danesca. Dani Danesca. Gasbón Quintana. Ritza Emrella. Brian Enduro. Camila Espinosa Y el ganador o ganadora de YouTube al Guau 2020 es Gastón Quintanilla Menor conocido como... Felicidades, felicidades Una palabra Aparte que todo mundo está ahí con mucho calor, yo sé, yo sé Sé que estamos con calor, pero Nada, les quería agradecer a toditos por este premio La verdad, las personas que votaron, que apoyaron Y si les quiero dar un consejo a toditos No se rindan, señores, no se rindan Esto es apenas el inicio Para todos los que están aquí creando contenido Que en algún momento se sintieron que solo lo seguían cinco personas Señores, aquí tenemos que impulsar que los nicaragüenses Podemos y que los nicaragüenses Somos creadores de contenido, así que Felicidades Oscar Miranda El ganador a los premios Popa Guau es... ¡Oscar Miranda! ¡Oscar Miranda! ¡Oscar Miranda! ¡Oscar Miranda! Bueno, mi chico no vino, pero aquí se le tiene su premio Estas últimas categorías son las más pesadas Y ahora, icono guau Que lo va a presentar Productora del Canal 14 Y de Beca Chávez Un aplauso para ayer Buenas tardes a cada uno de ustedes Y es un honor ¡Buenas tardes a cada uno de ustedes! ¡Buenas tardes a cada uno de ustedes! Bueno, la clase es presentadora del programa Niños Cámara Acción Y bueno, ya está Para mí es un honor presentar esta categoría Porque la categoría icono guau Recoge todo esos youtubers Que llevan gran contenido durante mucho tiempo Y que nos han llevado a cada rinconcito de Nicaragua A través de estos contenidos nos han conectado Han llevado hacia sus hogares Pero que más Han hecho parte de sus emociones, de sus sentimientos Entonces, la categoría icono guau Sin duda alguna es la cereza de este pastel que nos ha reunido a todos Y en esta primera edición de Nicaragua Creadores Pues nos hemos reunido Los nominados a la categoría icono guau son Icono guau Gemino Cerco ¿Cuándo no hay agua aquí en el barrio? Paulito Castellón ¿Quién es el primero? ¿Quién está por ahí? ¿Quién está el primero? Abraham Moreno Fear and Coyo, perfecto bien 3 ccoo 3 ccoo 3 ccoo y esta ccoo y esta ccoo y esta ccoo y esto como que hace que el sabor de las otras ccoo es la ccoo y esta ccoo y esta ccoo y la ccoo y la ccoo y la ccoo Ok, y por ahí dicen que son pareja en algunos videos. Ok, bueno, vamos a ver quién es el ganador o la ganadora de esta categoría. Y la categoría Icona Wow, que ha reunido y ha hecho posible este evento, el primer evento de creadores de contenido, Icona Wow Creadores, es... ¡Paulita Castellón! Bueno, Paulita no está presente, pero acá le tenemos su premio para el equipo de creadores, que es inmenso, y pues ahí lo pueden reaccionar. ¡Para los que me gustan, para 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 los que me gustan. ¡Ah! No, muchas gracias, y pues no me lo esperaban, no quiero llorar. ¡Qué bonito, pues! Vamos a seguir creando contenido y quiero que ustedes también sigan creando, a pesar de todos los haters. Dale, para favor. Así es, como les decía anteriormente, no nos imaginábamos que iba a crecer esto de crear contenido. éramos lo único pero ahora me da un placer verlo a todos ustedes ya sea en todas las plataformas YouTube y todos y también y muchas gracias a todos ustedes también echando vano porque nosotros también nos alegramos por su éxito y esperamos que el próximo año también se dé estos premios Twancy Twancy Wow 2020 Manos en la casa Manos en la casa en el show de la Iguicadama todos ustedes están listos para 2021 la primera edición la primera es nuestra boca 1, 2, 3 somos los dos de nuestra Iguicadama y después que terminó vienen las fotos con los youtubers bueno aquí tenemos lo que es la entrada al teatro al auditorio todo bonito aquí tenemos un Mike que hace video en Facebook y la verdad me tomé foto con él aquí con los gemelos Cerce la verdad también súper buena onda y después con ello me tomé foto con Paola una chica demasiado bonita se me olvidó pero ese nombre ok no y después con una foto con Paola y Katherine que fue una amiga que hice Katherine y Paola fue una amiga que hice Katherine fue la ganadora del premio de Nikawao la verdad las dos son youtubers aquí una foto con la pareja con Chico Reyes Rosa y su novia Fernanda y después una foto una selfie solo con Katherine y después una selfie con Chico Reyes Rosa y su novia Fernanda y aquí después otra foto con ellos la verdad la verdad para que Francisco y su novia Fernanda son súper buena onda los prixes bueno amigos aquí nos encontramos con Chico Reyes Rosa que onda prixes como están en el canal de como te llaman Anora en el canal de Aldo Obran síganme apóyanlo en sus proyectos en sus videos y me acaba de decir que les de un tip de como crecer en sus canales y no hay ningún secreto oculto en esto lo principal es la constancia eso es lo principal ser constante no subir un video cada tres meses eso nunca les va a funcionar con la constancia y hacer las cosas con dedicación con amor sin buscar panas sin buscar dinero hacer las cosas porque menos te gustan ese es el mayor secreto el mayor tip que te puedo dar muchas gracias de nada hermano de nada estamos grabando estamos grabando bien estamos grabando estoy ahorita con Katherine Martínez Katherine Martínez y como es que salí por todos lados me pueden contar ganó su premio les cuento fue un fotógrafo ahí van a ver las fotos mira y lo voy a etiquetar porque fue un fotógrafo muchas gracias nos vemos la verdad me gustó haber ido demasiado fue un evento único me gustó haber ido a estas premiaciones de Nika Wow Creadores la verdad esto fue el domingo 18 de octubre y la verdad fue único la experiencia esta es la segunda vez que interactuó más con chicos Rayrosa el sábado 17 lo conocí y la verdad fue demasiado tú han ido a estos tipos de eventos y aquí estoy con mi amiga Jessy la verdad tiene un canal de youtube y sale como JessyDMD aquí estamos sentados en el sillón de la fama los dos y aquí me acompañó mi amigo Navi y aquí fue la primera vez que conocimos a chicos Rayrosa y después a continuación una foto con una gran bajista ella se llevó prácticamente el evento fue una reunión de youtuber nacional nicaragüense de Nicalover prácticamente una capacitación y esto fue el sábado 17 de octubre en el palacio nacional en el auditorio Augusto Cersa Sandino bueno chicos esto ha sido todo el video de hoy la verdad fue muy bonito participar en las premiaciones de Nica Wow Creadores la verdad espero que les haya gustado el video esto fue solo un poquito de lo que se vio de todo el evento la verdad fue tu año y duró mucho y la verdad espero que les haya gustado que hayan visto lo que se vivió no olviden de dejar su like suscribirte porque ya vamos a llegar a los 300 y podemos llegar a más la verdad y muchas gracias nos vemos hasta en la próxima